suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la rueda de prensa ha quedado shabby este mediodía previa al partido de mañana que tenemos en Montjuic contra Rayo Vallecano el Hegaren se sigue demostrando que es el entrenador menos serio del mundo es un auténtico veleta, cambia de discurso en dos días sabe prácticamente que está en la calle pero hace el sueco y quiere su finiquito vamos a por ello hola Xavi hola ha pasado las últimas 48 horas no hay nada oficial pero sí muchas informaciones que circulan fins y todo que tú habrías demandado de hablar con el presidente que el presidente no te ha volgut rebre posa'ns una mica de llum a la foscor si vols doncs no os puc aportar res més que el club em transmet tranquilitat que seguim amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa ambició, amb les mateixes ganes d'afrontar el que queda d'aquesta temporada i la vinent treballant de valent, que tenim un projecte i que és tot això em transmeten aquesta tranquil·litat i aquesta il·lusió, res més no puc dir res més, entenc l'entorn, el rebombori i tot el soroll però no canvia res Marta hola Xavi, Marta Ramon en directe a RAC1, veient el soroll que hi ha hagut aquests darrers dies un soroll que no és nou, que ja hem viscut a llarg de la temporada et fa la sensació que això pot sortir del president o que hi ha persones properes al president Joan Laporta, que d'alguna manera es fan pressionant perquè el president et destitueixi d'on surt aquest soroll des del teu punt de vista? No ho sé, i no m'interessa la veritat és a dir, m'arriben informacions però és que no m'interessen a mi el que m'interessa és tenir la confiança del president que està intacta en aquests moments i la de DECO i el vicepresident esportiu, evidentment i en aquest sentit em transmeten tranquil·litat, calma i confiança per tant, no canvia res, entenc els mitjans que heu d'escriure coses i publicar-les, però a mi el que em transmeten és això per mi no ha canviat absolutament res Ramon Què tal, Xavi? Ramon Solmurri en directe a Catalunya Ràdio és evident que aquest tipus de situacions sempre debiliten la figura de l'entrenador sigui com sigui no sé si tu consideres que a Laporta s'hauria d'haver assegut a parlar amb tu i quina interpretació fas que no ho hagi fet? No, ja en seurem, en seurem és a dir, entenc que pregunteu coses estem en permanent contacte i si hem de parlar alguna cosa ja ho parlarem però en principi està tot com fa tres setmanes que ens vam seure aquí per anunciar la meva continuació les meves ganes, la meva il·lusió hi ha un projecte, hi ha una base a la plantilla extraordinària per fer coses que aquest any hem intentat, no han sortit però hem competit, l'any passat es va guanyar ja ho vam explicar bé per tant, no canvia absolutament res si hi ha algun canvi ja us ho direm però en principi entenc les preguntes i entenc la inquietud però estic tranquil i estic amb ganes d'afrontar el partit de demà del Rayo res més enfocat en guanyar els tres punts de mà hola Xavi, bon dia de la cadena SER el ruido empieza las informaciones que hemos ido contando los medios por la ruida de prensa previa al anterior partido al del Almería aquí hablabas ahora de cuando hace tres semanas os sentasteis con el presidente que nos decíais que hay motivos para seguir creyendo en el proyecto más allá de los resultados de la temporada el más catastrofista incluso que pueda acordarse de la distancia con el Madrid los cuatro goles encajados en Copa, en Liga, en Supercopa, en Champions, en Copa, etcétera que hay motivos de más peso que esos resultados para creer en el proyecto ¿entenderías que esa confianza que os transmitisteis aquel día pudiese cambiar o pudiese revocarse por una rueda de prensa? Es que no, no nos ha hablado absolutamente nada es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad, de confianza de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana de competir y certificar la segunda plaza es que no... estas son historias que a mí no me ha contado nadie Germán Hola Xavi, buen día Germán García, Radio Nacional ¿Tú te ves con fuerzas para continuar? ¿Ha cambiado algo en estas últimas 24 horas? Es decir, desde la rueda de prensa previa al partido de Almería que te haya hecho recapacitar y que ahora tengas otra opinión que quizá la quieras dar a conocer cuando ya se haya certificado esa segunda plaza por la que aspira No, 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 para nada tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador tengo una base en la plantilla extraordinaria sobre todo gente de casa gente de la masía que este año se han consolidado y entendemos o entiendo yo personalmente que el año que viene podemos competir de mejor manera que esta por eso sigo con ganas con ilusión tengo el honor de estar donde quiero que es el club de mi vida que es el Barça por lo tanto tengo una ambición y una ilusión que están intactas y con estas noticias pues todavía más de demostrar que que la cosa puede ir bien Víctor Buenas tardes Xavi Víctor Mábarra de la cadena COPE ¿Usted cree que merece todo esto? Gracias Pues no lo sé es que me centro en el me centro en el trabajo de verdad hoy hemos estado analizando el rayo vallecano imagínate o sea las horas que llevamos de día rayo vídeo del rayo que nos pueden hacer fortalezas debilidades estoy pendiente del partido de mañana que para mí es muy importante por lo tanto no me centro si me lo merezco o no lo merezco bueno esto es el Barça y estas cosas suelen pasar Hola Mister Buenas tardes Buenas tardes Alejandro Segura en directo para Radio Marca la plantilla tampoco es ajena a todo esto la plantilla lee ve, escucha los jugadores lo hacen ¿Qué has hablado con ellos sobre todo este tema? Si es que has hablado con ellos antes del entreno y si algún directivo ha bajado también a dar alguna explicación de todo lo que está pasando Gracias Mira, los futbolistas lo que intento siempre transmitirles con total naturalidad les he dicho exactamente lo que os estoy diciendo aquí exactamente las mismas palabras porque así es no tengo que engañar a nadie no tengo que engañar tampoco aquí públicamente al barcelonista al culé esto sigue igual la ilusión y la ambición está intacta por lo tanto le he dicho lo mismo a los futbolistas así que sentiros afortunados Javier Gascon Javier Gascon de Mundo Deportivo a pesar de que has hablado ya con los futbolistas pero has notado alguna inquietud en los futbolistas en estos dos o tres días con esta sucesión de noticias sobre tu futuro No, simplemente les he transmitido evidentemente hay mucho ruido fuera pero es normal es el Barça y estas cosas pues pasan a partir de ahí el futbolista está bien está implicado está comprometido y está con ganas de ganar mañana estamos nosotros enfocados a lo que es el Rayo Vallecano mañana Carlos Ruiz Pérez Xavi Carlos Ruiz Pérez del Dia de la Vanguardia fa 30 mesos que estás al càrrec et van presentar un día amb portes obertes al Camp Nou demà és un partit especial per a tu t'agradaria fer alguna cosa especial? No, guanyar crec que demà és especial perquè ens dona la segona posició i sense més intentar jugar bé intentar que que els culers que vinguin al Camp Nou disfrutin s'ho passin bé i els que estiguin a casa també intentar mostrar la nostra millor versió i imatge res més no varia res en aquest sentit que l'afició estigui amb nosaltres que sempre ho ha estat amb l'equip amb mi personalment doncs tinc missatges d'agraïment Lo habéis escuchado ¿no? La afición está con el equipo y conmigo personalmente Es increíble como manipula el tío Que cara tan dura tiene Están contigo dos gatos dos palmeros tuyos y poco más En fin mejor vamos con el temazo principal Bombazo de última hora Pep Guardiola acaba de confirmar uno de los mayores golpes en la historia de Real Madrid Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que uno de los mejores jugadores de Real Madrid en mi opinión es el mejor acaba de llegar a un acuerdo para jugar en el Manchester City de Pep Guardiola la próxima temporada y se trata de nada más y nada menos que del brutal centrocampista alemán Toni Kroos La misma fuente asegura que Toni Kroos no quiso renovar por el Real Madrid para estar a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City la próxima campaña Pero ahora viene lo bueno La misma fuente afirma que Kylian Mbappé que todavía no ha firmado por el Real Madrid por los derechos de imagen estaría también negociando con el Manchester City de Pep Guardiola Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!